Son las 13.08 en Denver. El 777 de United Airlines lleva tan solo 4 minutos en el aire. Ya han alcanzado los 12.000 pies de altura y continúan ascendiendo hacia los 23.000 que tienen como objetivo. Hasta el momento, todo ha sido rutinario. Los cruces de información con el ATC de Denver se suceden hasta que algo totalmente inesperado sucede. Una gran explosión sacude la aeronave con fuerza. El piloto automático se desconecta y varias alarmas comienzan a sonar en cabina. Los pilotos intentan averiguar qué ha pasado y escuchan a varios pasajeros gritar aterrorizados. 20 de febrero de 2021. Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, Estados Unidos. Son las 12 del mediodía y aquí el vuelo 328 de United Airlines está cargando sus depósitos de combustible. En apenas una hora saldrá en destino Honolulu con 231 pasajeros a bordo. El avión es un 777-222 construido en 1995, variante específica de la aerolínea United Taylors de la serie 200 original. Equipado con dos enormes motores Pratt & Whitney PW4077, este avión es de los más grandes que se pueden ver hoy en día en un aeropuerto. Incluso se dice que el diámetro de sus motores es tan grande como el fuselaje de un 737. Hasta el día de hoy, este avión es de los que tiene una tasa de mortalidad más baja. Sus únicos accidentes con pérdida total de aeronave y víctimas mortales fueron el MH17, derribado sobre Ucrania en julio de 2014, el MH370, que desapareció sobre el océano Índico en 2017, el vuelo 214 de Asiana Airlines y, aunque no directamente, pero también en el vuelo 521 de Emirates donde hubo un bombero que falleció en las labores de extinción del fuego. Tenéis todos estos vuelos en el canal. A los mandos de la aeronave estará el experimentado capitán Mark Stephenson, de 60 años que había estado en United Airlines desde 1990 y que acumulaba 28.062 horas de vuelo, aunque tan solo 414 en el 777. Junto a él estará el primer oficial Michael DeBoer, en la compañía desde 1999 con una experiencia total de 18.612 horas de vuelo, 355 de ellas en este tipo de aeronave. Además, este vuelo también contará con la presencia de otros 8 miembros de la tripulación. En total, 241 personas a bordo del vuelo 328. A las 13.04 el avión ya está preparado en la pista 25. Unos segundos después, comienza la maniobra de despede. Se elevan sin problema y comienzan a ascender rumbo a Honolulu. Son las 13.08 en Denver. El triple 7 de United Airlines lleva tan solo 4 minutos en el aire. Han alcanzado los 12.000 pies de altura y continúan ascendiendo hacia los 23.000 que tienen como objetivo. Hasta el momento todo ha sido rutinario. Los cruces de información con el ATC de Denver se suceden hasta que algo totalmente inesperado acontece. Una gran explosión sacude la aeronave con fuerza, el piloto automático se desconecta y varias alarmas comienzan a sonar en cabina. Los pilotos intentan averiguar qué ha pasado y escuchan a varios pasajeros gritar aterrorizados. Rápidamente, miran a su panel de instrumentos y descubren que el motor número 2 ha explotado. Comienza los chequeos pertinentes y un par de minutos después contactan con la torre de Denver. Aunque los aviones de hoy en día pueden volar sin problemas con un solo motor, los pilotos deciden dar la vuelta. Las llamas que desprende el motor, pese a que han cortado el flujo de combustible, podrían dañar el fuselaje o incluso el ala del avión. No quieren arriesgarse a continuar así, aunque el aterrizaje tampoco será nada sencillo. El peso del avión es muy diferente al de cualquier aterrizaje habitual. Tendrán que hacer varios cálculos, imprescindibles para que no ocurra ninguna catástrofe. Tendrán que hacer un avión de combustible, lo que necesitas es hacer un par de checklists y obtener la información. Tendrán que hacer un par de datos. Ok, voy a seguir en el jet heading en el león, el turno todo el al de la airdroma y en el que sea 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 que sea. Tendrán que hacer un par de datos. Tendrán que hacer un par de datos. El avión está a tan solo unos metros de tomar tierra. El aeropuerto está totalmente paralizado esperando el momento en el que el vuelo de United aterrice. ¡Gracias! 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 El avión comienza a frenarse. La pericia de estos pilotos ha hecho que el 777 aterrice sin problemas en Denver. Los pasajeros aplauden emocionados. Finalmente, no hubo que lamentar ningún herido ni víctima en este sobresaltado vuelo. ¿Qué había pasado? ¿Qué hizo que el motor derecho explotara tan solo 6 minutos después de despegar? La investigación fue llevada a cabo por la Agencia de Investigación de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, más conocida como NTSB. En el informe se detalla que el vuelo 328 de United Airlines, mientras volaba a una altura de 12.500 pies y tan solo 6 minutos después de haber despegado del aeropuerto de Denver, sufrió una separación de algunos de los álabes del motor número 2. Esto resultó en la posterior destrucción y separación de varios componentes y cubiertas del motor que caerían sobre un área de más de un kilómetro en una zona residencial cercana. La rotura de estas aspas provocó una gran explosión en el interior del motor, y además un incendio que no pudo sofocarse con los sistemas de extinción de incendios incorporados en el propio motor. La tripulación de vuelo declaró una emergencia y aterrizó el avión sin incidentes en el aeropuerto de salida unos 24 minutos después del despegue. No hubo heridos, ni entre los pasajeros ni en la tripulación. Ni tampoco heridos en tierra debido a los escombros. Sin embargo, un vehículo y una residencia sufrieron daños al ser impactados por el revestimiento del labio de entrada y la viga de soporte del capo del ventilador respectivamente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determina que las causas probables de este accidente son la falla por fatiga de las aspas del ventilador del motor derecho, contribuyendo a esta falla la inspección inadecuada de las palas, en las que no se logró identificar indicios de agrietamiento de bajo nivel, además de la frecuencia insuficiente de los intervalos de inspección del fabricante. Este incidente no fue el primero. Otros vuelos habían sufrido la misma rotura en el pasado, por lo que el 22 de febrero, el día después del incidente del United Airlines 328, el Ministerio Japonés de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo ordenó la inmovilización de 32 aviones Boeing 777 operados por Japan Airlines y All Nippon Airways. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó aumentar las inspecciones de los aviones Boeing 777 con motores PW4000. United Airlines retiró preventivamente del servicio activo todos esos aviones, de los cuales tenía 28 almacenados y 24 en uso. Además, Boeing recomendó la puesta a tierra en todo el mundo de los 128 aviones de su serie Boeing 777-200 equipados con motores Pratt & Whitney PW4000. El 17 de mayo de 2022, tres meses después, la FAA permitió que los 777-200 de United reanudaran el servicio. Dueco de terminal los principials de chicos dudas, splashing des cannotados 수 course en algunos casos y activas en Internet waiting para tittar a su incidente del software por el Internacional Tellocut, Avigar, y supongo Kervar. Un麒 언니 perfecto a ese montón de personal test Tex попó, así que los de la parte de Etherpower.